Hola, muy bienvenidos a un resumen de noticias con las principales informaciones que han marcado la pauta informativa durante esta semana. Y comenzamos en el ámbito político porque conversamos durante estos días con el gobernador de la provincia de Ñuble, don Álvaro Migueles, quien nos dio antecedentes de cómo se está desarrollando la campaña a nivel local y de la igualdad de condiciones que debe haber en cuanto a la participación de los candidatos de las diferentes actividades públicas. Pasemos a revisar más detalles de esta información. Nosotros hemos revisado con los miembros del Gabinete Provincial las disposiciones que emanan del servicio electoral y que dicen relación con la igualdad de trato que deben recibir todos los candidatos a consejeros y consejeras regionales, a diputados y diputadas y también los candidatos y candidatas a la Presidencia de la República respecto de inauguraciones y de ceremonias públicas a las que cualquiera de los servicios de este gobierno invite. El trato debe ser igual para todos y le hemos recordado a los directores provinciales y a los jefes de servicio cuáles son nuestras obligaciones. La obligación del gobierno es asegurar para todos los candidatos y candidatas de las elecciones del próximo 19 de noviembre, igualdad de trato y el gobierno no puede manifestarse privilegiando la candidatura de uno u otro. El gobierno está empeñado y trabajando hace bastante tiempo respecto de la regularización de los niños, niñas y adolescentes migrantes para que en un plazo relativamente breve, es decir, estamos hablando de antes de cumplida la tercera semana del mes de octubre, todos dispongan de un solo RUT, un solo RUT que les permita acceder de igual forma a todos los servicios que el Estado presta, particularmente en educación y en salud, independiente de la condición en la que se encuentren sus padres. Ese es un trabajo que está haciendo esta gobernación provincial y todas las gobernaciones del país por encargo de la Presidenta de la República para que los niños y niñas y adolescentes migrantes puedan acceder a los beneficios del Estado como cualquier otro chileno que viva en el territorio de la República. Sí, nosotros tenemos exactamente 103 casos, de los cuales la mayoría de ellos ya se encuentra regularizado, es decir, tienen su número de RUN, que se llama, y tenemos una cantidad relativamente menor que estamos trabajando de manera individual con funcionarios de la Gobernación y también con funcionarios de la Dirección Provincial de Educación. No son más de 20 que vamos a regularizar rápidamente y podremos cumplir con la exigencia que nos ha impuesto la Presidenta de la República de tener esto regularizado antes del 15 de octubre. Sin duda que el tema de la asociatividad es un tema bastante importante, sobre todo en los pequeños productores y agricultores, no solo a nivel local, sino que también a nivel nacional. Pero quisimos conocer la realidad de la Red de Turismo Rural, que encabeza a Victoria Villalobos, quien nos comentó acerca de cómo ellos se han logrado organizar para llevar adelante esta institución. Bueno, nosotros somos una pequeña institución llamada Red de Turismo Rural, donde habemos pequeños agricultores con distintos rubros, por ejemplo, mermeladas, empanadas, caseras, tenemos los baños, tenemos spa, tenemos distintos rubros de cada uno y nos reunimos y nosotros somos como 20 personas y tenemos la Red de Turismo Rural de Chillán, donde realizamos beneficios, por ejemplo, realizamos el estofado de San Juan todos los años, que felizmente el señor Bello nos coopera y nos apoya. Y estamos muy agradecidos de que nos hubiesen invitado a este evento, ¿cierto?, la Copelé y la señora Marixa. Muy agradecidos, señor Bello y la señora Marixa, porque nos toman cuenta en este día tan importante como es para el turismo, el Día del Turismo. Entonces, para nosotros como campesinos, es muy importante estar aquí, ¿cierto?, para la prensa, para hacernos saber, viviendo que hay turismo rural en Chillán, pero nos falta el apoyo, nos falta que se nos trate distinto al turismo urbano, porque nosotros nos califican de la misma forma si esto siendo campesinos y siendo la parte rural y no debería ser porque, por ejemplo, la misma regla de las termas de Chillán las tenemos también en el campo y eso no puede ser la parte sanidad, la parte se corta con la misma tijera y deberíamos tener políticas distintas para la parte rural, para poder surgir y para poder salir adelante con nuestro emprendimiento. Y eso es lo que nos está dando y ahora, como un euroregional, tenemos que aprovechar, ¿cierto?, de que estas instancias se nos den. El apoyo acá de COPELEP es importante, que saque la cara por el turismo rural. No tenemos ese apoyo, ¿cierto?, de que se nos coopere con la publicidad de llevarnos gente. De esa parte estamos muy ajenos también. La publicidad nos falta un apoyo en cuanto a la parte rural. Bueno, nosotros somos del alero de don Raúl Godoy. Él nos formó como red de turismo. Después nos ha dejado un poquito de lado, sí, pero él nos formó. Como cada año, la Cámara de la Construcción Chilena organiza una FIC o una Feria Inmobiliaria de la Construcción acá en la provincia de Ñuble. Esta vez es la novena versión. Conversamos con el presidente a nivel local, quien nos comentó los antecedentes de cómo se desarrollará esta feria que estará emplazada en la Plaza de Armas de nuestra ciudad. Pasemos a ver más detalles y, por supuesto, para que usted se entere y pueda acercarse. Hay dos grandes modificaciones con respecto a los años anteriores. Tenemos uno que respecta que la ubicación va a ser diferente. Esta vez va a ser frente a la Plaza de Armas, un lugar estratégico, la desplanada. Tenemos una carpa que va a ser diferente, con un modelo diferente y con un escenario fijo, que nos da la posibilidad de dar charlas e intervenciones también de los socios o las personas que estén comprando los stand. Lo importante es que tenemos cuatro tipos de islas que son los preferenciales y 21 stand. Cabe destacar que ya a la fecha estamos haciendo el lanzamiento y ya tenemos ocho stand vendidos. Por lo tanto, nos está marcando un éxito de esta FIC Númula 27, como también Númula Región, que también es importantísimo. Por eso también los cambios que estamos haciendo. Siempre es bueno mejorar. La idea es superar la cifra del año pasado. El año pasado, versión 2016, tuvimos 21 expositores, 18 proyectos inmobiliarios involucrados, cotizaciones que alcanzaron a 151.918 UFs y más de 18.000 visitas en los tres días. Se hace una historia de todas las FIC anteriores. Todo esto va mejorando y va creciendo. Por lo tanto, este año 2017 debo ser mejor. También hay que ir mejorando y viendo también la mejora continua. La invitación está hecha entonces a participar de la novena versión de la FIC Númula año 2017. Y cambiamos de tema ahora, pasamos al ámbito político, porque en las últimas horas el candidato a diputado Gustavo Sangüesa dio a conocer una interesante iniciativa. Esta que significaría, o la presentación ante el Ministerio de Transporte, de que se financiara el transporte público durante los días de elección. Pasemos a ver más detalles de esta propuesta. Todos sabemos que el 19 de noviembre son las elecciones presidenciales parlamentarias de consejeros regionales. Nosotros queremos invitar a que el Ceremi de Transporte pueda ver la posibilidad de subvencionar el pasaje del transporte el día de la elección. Nosotros tenemos serios problemas en la participación ciudadana. Nosotros tenemos que generar los incentivos necesarios para que la ciudadanía efectivamente pueda participar. Y una forma de incentivar a la participación es que esto no signifique un costo, sobre todo para aquellas familias que tienen problemas económicos, que tienen precariedad en su ingreso. El poder tener un pasaje gratuito el día de la elección, obviamente que puede generar un incentivo a la participación. Y además hay otro tema que es muy importante y que en elecciones pasadas hemos tenido una serie de denuncias, lo que significa el acarreo el día de la elección. Si nosotros podemos tener una locomoción colectiva gratuita ese día de la elección, nos evitaríamos el poder ver que todavía ocurre este sistema del acarreo donde se le coloca movilización a la gente para que vaya a votar lo que condiciona la independencia al momento de emitir su sufragio. Por eso creo que es tremendamente importante que nuestras autoridades encabezadas por el Ceremi de Transporte puedan hacer las gestiones necesarias para poder subvencionar el día de la elección el pasaje de la locomoción colectiva. Esto se suma a varias iniciativas que ya hemos planteado, como es que los adultos mayores puedan tener o un pasaje gratuito o un pasaje subvencionado por el Estado, porque también de esa manera ayudaríamos y mejoraríamos sus ingresos. En la medida que yo bajo los costos de los adultos mayores en el fondo van a tener mayor cantidad de recursos disponibles. Por lo tanto también es una iniciativa que esperamos en el futuro poder apoyar. Pero estas iniciativas demuestran, al estar ya en la palestra la rebaja a la subvención en el pasaje de los adultos mayores, demuestran que sería absolutamente viable poder tener un pasaje gratuito el día de la elección como una manera de ayudar a que participe la ciudadanía en un día tan importante para el destino de nuestro país. Sin duda una interesante propuesta. Veremos cómo se lleva a cabo y si es que se puede implementar. Cambiamos de tema porque sin duda el virus del papiloma humano es uno de los principales causantes del cáncer del cuello uterino. Conversamos con el Ceremi de Salud Regional, Mauricio Cariaga, quien comentó acerca de la campaña de vacunación que se está desarrollando y cómo ha sido implementada en la región y en la provincia de Ñugle.